el día de ayer la red de bitcoin se dividió en lo que se llama un hard fork que es exactamente un hard fork y a lo mejor esto va a parecer una repetición si ya has visto otros vídeos te pido un poco de paciencia porque no todos los usuarios ven todos los vídeos básicamente tenemos una red que tiene nodos con la misma información y el día de ayer lo que sucedió es que un segmento de la red produjo un bloque con un tamaño mayor a la especificación y esto quiere decir que se divide la red de bitcoin los nodos de bitcoin continúan minando de acuerdo a las especificaciones del protocolo y los nuevos nodos de bcash van a estar produciendo bloques con distintas especificaciones para ti como dueño de bitcoin lo que significa es que se duplica la información todo el histórico está almacenado ahora en dos cadenas y esto quiere decir que si tienes por ejemplo un bitcoin ahora vas a tener también un bcash si tienes 10 bitcoins vas a tener 10 bcash ahora dónde están estas monedas bitcoin es un ledger público y todo el histórico de las transacciones se comparte en todas las computadoras de la red podríamos decir que tu bcash al igual que tus bitcoins están en todas las computadoras en todos los nodos que tienen el software instalado cómo lo puedes accesar la forma de accesarlo es teniendo control de tu llave privada esta llave privada es la que se genera cuando creas tu cartera y esa cartera está instalada en un dispositivo que tú controlas puede ser tu computadora tu tablet o tu teléfono con esta llave privada puedes importar tu saldo a una cartera compatible con bcash al momento de grabar este vídeo algunas de las carteras que están soportando esta nueva cadena son ledger nano tres or jacks con mi que es para teléfono móvil el cliente de bitcoin unlimited el cliente de bitcoin classic el cliente de bitcoin abc y hay otra cartera que se llama electron cash que en este caso la estamos poniendo en rojo porque es una cartera desarrollada específicamente para bcash y que no sabemos quién la desarrolló es un código que está ya compilado son binarios lo que descargas y no sabemos exactamente qué es lo que está haciendo esa cartera por eso no recomendamos importar tus llaves privadas a esta cartera sobre todo si tienes un saldo grande en bitcoin en resumen al dividirse la cadena vas a tener el mismo saldo en las dos cadenas los desarrolladores implementaron una función que impide que haya transacciones entre ambas cadenas y de esta forma protegen los saldos en ambos lados es decir cuando tienes una transacción transacción de bcash va a ser únicamente en la cadena de bitcoin va a ser únicamente en la cadena de bitcoin por ahora recomendamos no mover las monedas es muy temprano la cadena de bcash está muy rezagada se han generado muy pocos bloques hay muy pocas transacciones hay algunas casas de cambio que ya están aceptando depósitos sin embargo todavía es muy muy temprano para determinar que la nueva cadena que se creó es una cadena confiable por el momento nosotros no estamos haciendo ningún movimiento vamos a dejar este nuevo saldo de bcash en reserva no vamos a hacer ningún movimiento por ahora bien espero que esta breve explicación te haya servido si no te has suscrito al canal suscríbete para que seas de los primeros en enterarte cuando publique nuevos vídeos por mi parte es todo gracias y hasta la próxima y